Sabemos que las incertidumbres causadas por el coronavirus son preocupantes para ti que utilizas la app de Uber para generar ganancias. Por eso, queremos que sepas que mientras el mundo para, nos movemos para lograr lo mejor para ti y miles de socias y socios conductores. Te recordamos que la app de Uber sigue estando disponible en las comunas sin cuarentena. Hemos habilitado de manera progresiva nuevas opciones como Uber Flash, Uber Shopping y la posibilidad de recibir pedidos de Uber Eats para que puedas seguir generando ganancias en estos momentos. Implementamos una serie de medidas con el fin de aliviarte en este difícil momento. Aquellos socios conductores diagnosticados con coronavirus o puestos en cuarentena individual por autoridades de salud pública podrán recibir asistencia financiera excepcional por hasta 14 días mientras dure el aislamiento recomendado. Pero como nuestra prioridad es mantener la salud de todos, también tomamos medidas para prevenir la propagación del virus entre nuestra comunidad. Por eso, te ofrecemos reembolsos excepcionales en las compras de alcohol en gel, desinfectantes y mascarillas para que te protejas a ti y a los usuarios en tus viajes. También puedes contar con nosotros para mantener tu categoría de Uber Pro. No te preocupes de eso ahora. Será mantenida sin la necesidad de acumular puntos. El mundo está enfrentando un gran desafío, pero estamos aquí para apoyarte. Y que incluso en los momentos más difíciles, continúes moviendo lo que hoy más importa. Revisa todas las medidas en uber.com barra coronavirus. Revisa todas las estátarias y aproximación de los мамos de Gridas de Estado 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 de las Estados Unidos y el gran desafío. Tan aza es de las ideas enero abajo. A partir de las escritas deliescénitares